Hay una teoría que explica por qué el emérito es inmune a los juzgados por mucho menos cualquier ciudadano de a pie podría considerarse en auténticos problemas pero en el caso del rey Juan Carlos la suerte parece acompañarle en sus meollos judiciales. España dio carpetazo definitivo a las investigaciones que intentaban dar con su responsabilidad en varios descalabros financieros y no hubo hilo del cual tirar para encauzar ningún trámite pues estaba revestido de inmunidad. Suiza puso fin a una serie de pesquisas después de tres años al no poder sustentar una base de vínculos entre los dineros que recibió y los contratos que pactaron alguna vez la construcción del AVE desde España a la Meca. Londres casi asesta el golpe pero la justicia este lunes vuelve a dar oxígeno a su equipo legal en la querella abierta de Colombia. El caso de Suiza particularmente se ha convertido en otro punto de desacreditación para el rey Juan Carlos pues aunque no se encontraron elementos probatorios las conclusiones arrojaron que si hubo intención de encubrimiento sobre el origen y destino de la cartera destinada para el proyecto ferroviario debido al uso de una fundación para estos fines. Además de firmas intermediarias y escasez de documentos que sustenten la legalidad de las transacciones los fondos millonarios recibidos por el emérito fueron o no fueron comisiones probablemente no se descubrirá en el futuro inmediato ni lejano o quizás no. Si lo vemos desde lo más sordido podríamos decir que legalmente aunque sus acciones fiscales en el pasado son condenatorias el rey Juan Carlos no habría incurrido en ningún delito pues la ley lo enmantilló en un halo de impunidad que permitió sus desmanes. Incluso lo cometido en sus días como ex jefe de estado pareciera que también quedarán impunes y ante la confusión que esto ha generado desde el programa El Intermedio es el gran Wyoming quien da con la respuesta para desentrañar el misterio que supone esa facilidad con la que el padre del rey Felipe se deslastra de toda responsabilidad. La responsabilidad. La responsabilidad. La responsabilidad.